Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten Y vámonos y tropical por fa' la costa chinchoreal De chinchorro a chinchorro Para amos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mali No llevo mali y unos trajes sangría Cierra la cama Cierra la pantalla Abre la medalla Cierra la pantalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Pa' que te suelte Ojo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento 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 Lento 매�acion Y dale lento Y dale lento Métale violento Y dale lento add還有 ese cuerpo Métame hasta abajo hasta duro ese movimiento Y el único testigo que tenemos aquí es el viento Y daleié Meténle cintura Mátame con tu hermosura, mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada se falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada se falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustes. Desde la Isla del Encanto, Farro, Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega, Y-O-Y-O-Y-A, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the Paradise. 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 Gracias.